Ustedes escuchan este ruido, mira. No hay nada más satisfactorio que tu estar en estrés y escuchar el clack del Stress Knot. El verdadero producto que te saca de la ansiedad, que te elimina los pensamientos negativos porque estás distraído con un Fingertoy triunfador creado con máquinas de 3D printing. La figura detrás de esto es DJ Nelson. Y si alguien sabe de estrés, es DJ Nelson bregando con textos anormales a través de la historia en el mundo del reggaetón. Entra ahora mismo a stressknot.com y cómprate un par de Stress Knot. Regálalos, ponlos en la mesa de tu casa para que veas cómo alguien te lo trata de robar. O por lo menos, hace como mi invitado de hoy y se distrae un ratito porque todo el mundo sabe cómo operar un Stress Knot. Te recomiendo que visites, digo, si utilizas Spotify, el playlist de Stress Knot y vuela en pedazos. Sígueme en red a través de Stress Knot Official. Ok, hoy quiero hablar de algo bien especial. Hay una película que va a estar próximamente en cine en Puerto Rico. La película se llama La Película Sin Nombre. Entonces, esta película la hicieron unos panas míos. Yo salgo en la película. Literalmente acabo de ver mi escena antes de, ¿verdad?, de venir aquí al estudio. Está bien cabrona. Próximamente en cine. Sigan a las figuras detrás de esta película que voy a estar entrevistando hoy. Señoras y señores, un fuerte aplauso a Memín Calidad y ¡Bubitanga! ¡Bubitanga! Ok. Activo, activo con el Stress Knot. Yo salí en esta película. ¿La película cuándo estrena? El 23. Que es el jueves. Eso es el jueves. Y el día antes hay un inventor de ustedes. Un screening. Un screening. ¿En dónde? En plaza. Me salió, me salió. Salió, ¿viste? Cabrón, tú quieres saber. Oye, yo le voy a decir a la gente, porque esto es un tema de controversia. Sí, sí. En Puerto Rico hay dos plazas. Está Plaza Las Américas y está Plaza Carolina. Para mí, que soy de aquí de San Juan, plaza es Plaza Las Américas. Para los cafres allá había un porquería de Carolina y del Este. Porque para ti, Carlitos, que eres de allá, ¿para ti plaza es qué? Para mí, plaza es plaza. Plaza es Plaza Las Américas. Sí, pero yo soy de Zulia y allá yo le digo, es plaza, plaza, ¿cómo es? Plaza de las Américas. Porque fue que yo lo dije de una manera. Plaza del Caribe es para allá. No, pero es que... Allá yo le digo Plaza. A Memín yo le digo, mira, ¿dónde es el screening? Él me dice, en Plaza de las Américas. En Plaza de las Américas. Y yo, Dios mío, no seas jíbaro, cabrón. Anyway. Primera vez, primera vez yendo ahí, en verdad, y está cabrón. Yo le dije, es plaza, plaza. Y lo dije, me salió. No, te salió bien, cabrón. Cabrones, lo felicito porque... Y lo dije en un post. La película sin nombre, que se hizo sin presupuesto, pero con cojones, cabrón. Yo toda la vida he tenido un sueño de hacer mi propio largometraje. Siempre he encontrado badenes en el camino, detractores, razones para decir, ¿sabes qué? No voy ni a empezar. Ustedes dijeron, no, no, vamos a hacer esta pendeja. Una fucking película. Sale gente buena, como Chente, como Yaga de Yagimaki, y salen porquerías como Gallo de Producer, Bulbu PR. Este, ¿de dónde sale el deseo? Yo creo que tú me habías hablado hace años de que querías hacer una película, pero... Sí, cacho, esto lleva en mi mente desde que yo era chamaquito. Hace años, cacho. Desde que yo era niño he querido hacer una movie. Como dices tú, quería hacer una película. A todo el mundo quería hacer una movie. De los que estamos haciendo esto. Y, cacho, con esta normal, después de hacer cosas que los reggaetoneros dicen tantos años, yo no podía hacer otras cosas que los reggaetoneros dicen. Teníamos que hacerle ese paso. ¿Entiendes? El paso de hacer una película. Yo me acuerdo, la primera vez que yo jangué con ustedes, yo me imagino que habré tenido algún show en Holyoke, o en Springfield, o en Hartford. Que el pana quite gente un hotel súper cabrón. Me acuerdo. Yo critiqué eso. Bien, cabrón. Hice un blog y todo. Era la mierda el hotel que nos puso. No, pero yo te había puesto ahí porque ahí habían puesto otros artistas también. Pero no sabía. Yo decía, no, cabrón. Cabrón, yo me había olvidado de eso. Sí, no. Nosotros estábamos viendo eso los otros días. Cabrón, Bubitanga, tú fuiste, como quien dice, el productor de nuestro show. ¿En dónde fue ese show? ¿En Holyoke? En Springfield. Uno fue... probablemente el hotel más mierda. Oye, el que es de Holyoke, de Springfield, de Chicopí, lo puso allá. En la Riverdale, allá en lo último, en lo oscuro. Tú sabes que tú estás en una mierda de hotel cuando el carro se parquea al frente de la puerta de la habitación. No, por ahí han puesto otros artistas y yo dije, ok, lo puedo poner ahí. Pero sí, él dice. Cenicero en la habitación. Cenicero de... Tú grabaste sangre. Smoking, era smoking. Sangre. Tú grabaste sangre. Manchas de sangre. Ah, es verdad, porque yo hice un contenido de eso. Pregúntale si él llevaría una jevita de la viaja. ¿Tú llevarías una jevita? No, cabrón. Bueno, a lo mejor la hubiera llevado porque no sabía. Por ahora que sé, pues no la llevo, cabrón. Al otro día, Bubitanga me dice, mira, vente a mi negocio de comida. O sea, yo estoy así comiéndome una cosa que sabía, cabrón. Y me dice, ah, una foto. Me retrato, así. Y a los dos meses me dice, mira, cabrón, saqué mi negocio y retrato así el negocio. Hay un póster gigante mío así comiéndome. Que todo el mundo, ah, ese es el trot de Chente. Sí, todo el mundo dice, ese es el trot de Chente. No, mira, sí, eso fue una mierda de lo de, estoy jodiendo con lo de la comida, eso se habló. Pero siempre un gusto compartir con ustedes. Pero la primera vez que hicimos algo, yo grabé con ustedes un Los Reggaetoneros. De cosas que los reggaetoneros dicen. O sea, eso fue Wayback, cosas que los reggaetoneros dicen. Explícalo a la gente que quizás no se acuerdan, porque en gran medida el génesis de ustedes. No, cabrón, se acuerdan, mala mía, se acuerdan, porque ahorita estábamos fumando sentados en la hierbita debajo de una palma y viene un chaval que dice, ah, ustedes son los de cosas que los reggaetoneros dicen. Sí, sí, hay gente. Pero para el nuevo, para la audiencia nueva, para el nuevo. Cosa que los reggaetoneros dicen es algo que nosotros empezamos en el 2012 cuando era pre, cuando era una porquería, ah, mire que hacen videos, cuando nadie creía hacer videos. Nosotros estábamos haciendo unos videos que cogíamos los cantitos de las canciones de los reggaetoneros y con eso hablábamos. Ah, lo que dice Daddy Yankee, un cantito de él, Jory, un cantito de él, para ese tiempo, Gotay, y los reggaetoneros todos los apoyaron, apoyaron ese concepto. Como 80 o más de 80 artistas en los capítulos. Yengo Flow. Yengo Flow. Hasta el día de hoy me dicen te pareces a Yengo, eso lo escucho cada rato. Y en Gordo. Después de eso, hicieron Hollywood Park. South Hollywood, South Hollywood. South Hollywood. ¿Qué era South Hollywood? South Hollywood eran unos muñequitos Flow South Park, pero como nosotros somos de Hollywood, nos metíamos nosotros ahí con los artistas también. Y como a mí me gusta imitar las voces de los artistas. Pero antes de cosas que los reggaetoneros dicen, ya estábamos haciendo otras cositas también. Otros videos. Como Bicho Mangle, Water Beach Mercado, que da los locos. Cosas que nos dieron el boom. Teníamos como un Altatangar Radio Show, que era como algo así. Entrevistamos a Yé Álvarez para el tiempo. Pero era Bicho Mangle. Bicho Mangle es un personaje que quería, eso es cuando empezamos a trabajar yo y este. Empezamos por eso, Bicho Mangle. Déjame decirle rápido, porque lo que viene pasando es que yo, lo mío desde el principio soy rapero, pero como para ese tiempo yo decía, yo soy rapero, si me pongo a hacer videos así, pues yo te grabo y te edito los videos a ti. ¿Qué personaje tú quisieras? Y dice, Bicho Mangle. Y todo yo lo grababa y él hacía cosas de Bicho Mangle, que si Bicho Mangle con pistolas, Bicho Mangle haciendo ejercicio. Y se fue un poquito viral y después empezamos con Walter Beach Mercado, como traemos gente, artistas para los paris y eso. Eventualmente nada, se hicieron famosos, pero tengo una pregunta, porque casi todo el mundo que yo conozco que vive allá afuera o que lleva más de una década allá afuera, pierden el español. Sí. ¿Qué es lo que pasó con ustedes? ¿O es que ahí en Hollywood se habla full español? Eso es Puerto Rico. Por eso fue que abrí el trot de comida, porque todo el mundo es boricua. No, eso está ahí en Puerto Rico. Tú hablas en español allá. Trabajando y todo. Todo, todo, todo español. Allá los gringos tienen que aprender español. Ahí. Wow. De donde nosotros somos Hollywood es sin mentirte 95% boricua. Ok, y tu camisa dice Made in Hollywood. Made in Hollywood. Eso es un slogan de un extraordinaire. Es un rapero de Hollywood que falleció. Justin, para nada de nosotros, super a fuego, que esa era la brand del Made in Hollywood. Orgulloso de... Hecho en Hollywood. Hecho en Hollywood. Wow, cabrón. Yo fui hecho en Puerto Rico, pero me crié en Hollywood. ¿Tú naciste acá? Yo nací acá. ¿En dónde? En Yauco. Ok, ¿y tú? Filadelfia. Pero me creí a casa de Ibi venía. Ibi me venía, yo siempre... ¿Cómo que te venía? Siempre me gusta venirme. ¡Déjala que chiche! ¡Déjala que chiche! Ok, Oh sí, hablando de goja, dale esa goja ahí para que el hombre... La verdadera goja. Ahí está. Ahí hay un regalo. Ahí está la goja para que te la cambie ahora mismo. ¡Pum! Y un dildo, me imagino yo. Un dildo, no, eso no es un dildo. Saca el dildo de ahí para que lo vea. Ya vi los sorbetos, ya sé lo que es. Ajá, es un vaso, es un vaso. ¡Pum! Ahí está, la verdadera gorra. ¿Y qué es Dejala que chiche? ¿Qué es Dejala que chiche? Dejala que chiche es un concepto que... Bueno, de preso, eso vino de preso un tiempo que yo hice un tiempo bien cabrón ahí. Llorando, llorando, dile cuando lloraba. Como seis meses le metí. Y estaba llorando en los seis meses y viene un viejo ahí y me dice, ah, de estar llorando, Dejala que chiche. Eso de preso viene eso. ¿En verdad eso te dijeron eso? Sí, me dijeron. Esa es una frase que tú escuchaste en la revera. Ajá, depreso, eso se dice como si te pones a llorar por teléfono. Ah, mi mujer que no me coge el teléfono. Ya tú sabes, déjala que chiche. Y lo hicimos en los videos de los reggaetoneros. En Filadelfia, fuimos a Filadelfia y ya lo hicimos con Asi. Y esa fue la frase que se quedó. Y par de artistas más. Pero gacho, el tema se quedó. Vasito, la película sin nombre. Ok, yo me imaginaría que originalmente había un nombre. No, lo que viene pasando. Por eso es que le pusimos eso. Dios siempre ha tenido el script, el libreto, pero te lo juro nunca tenía un nombre y siempre que la pautábamos en la red o algo, no teníamos nombre. Decíamos, la película sin nombre porque la gente preguntaba, ¿cuál es el nombre? La película sin nombre porque en realidad no tenía un nombre. Y se quedó el nombre así, la película sin nombre. Había una banda que hubo una época en mi vida que yo escuchaba punk y había una banda que se llamaba No Use for a Name. Está bien, cabrón, no sé si están juntos todavía. Cárchenla en YouTube. Anyway, ¿de qué se trata la película? La película es marihuana fumando, pero te voy a decir el concepto rápido. ¿Será la primera película boricua? Ah, no, no, ya había otra, pero ajá, perdón. Ajá, es flow. Primero que nada, me gustan las movies, no sé si te acuerdas antes como Tom Pio Menes, esos flows así. Hood. Hood. Hood, marihuana. Marihuana, comedia. En sí, pues, me encuentro unos chavos que no son míos, los usamos y vienen unos italianos y quieren los chavos para atrás y como ya los gastamos, hacemos un par de cosas a tratar de conseguir dinero. Este metiéndome en problema y me mete en problema también. Lo meto a él en problema en la película. Pero tiene un sueza a los últimos. Ajá, si empiezas a verla de principio, si la ves de principio al final, vas a estar pegado ahí. Es bien rápida, la película es rápida, tan tan, cada 15 segundos es comedia. ¿Cuánto tiempo de tratarla está en hacerla? Un año. Un año podríamos hacerlo más rápido, pero que como vistas un frío cabrón para allá. Ok, vamos a hablar de mi escena. Yo estoy encojonado contigo. ¿Por qué? ¿Qué te hice yo? Pues, cuando se rascabichos me llevan para allá, me secuestran para hacer una... Te jodimos el celular. 50 mil cash que le dimos. Cabrón me rompó. Cabrón, cabrón, Carlito, ¿tú te acuerdas que yo estuve con mi celular roto como por un año? Por un año. Él hizo la escena y lo único que se escuchaba en el piso era... Cabrón, yo... Tú, por culpa tuya, mi culpa no. Rompí mi celular, no hubo ni un gesto de, coño papi, vamos a arreglarte eso. Tú saliste en la perilla. Eso, déjalo rompiste, dale papi. Anyway, tenés la escena mamá bicho que hace frío. No, yo pensé en ese chente, el de las cámaras cabronas y todo. Y dije, no, el chente está bien. No, pero eso no fuimos nosotros. Dímelo, Emma, saludo. No estoy diciendo que fuiste tú. Yo no fui yo mismo, eso no es nada. No, él te dio un cantacito. Él se sintió mal. Él sí, que él tuvo días tirándome. Dímelo, Emma. Me decía, el celular del hombre. Y tú, no le mandes chavo a chente. No te preocupes, él no dijo nada. Yo dije, así yo decía. Porque en verdad no dijiste nada. Está bien, está cool, olvídate de eso. No está bien, está cool. Pero cuando lo veía que estaba como tres meses sin cambiarlo, yo decía, yo creo que no está cool. Cabrón. Hay que mandar un PayPal. Y con auspiciadores de eso, cabrón. Lo que pasa es que yo soy bien vago. Como que para cosas que si mi carro de momento le sale una bombilla, papi, va a estar apretado llevarlo. Si se me rompe una pantalla, si de momento me sale una ampolla en el bicho, ¿sabes? Yo resolver cosas que no sean inmediatas me pongo bien vago. Pero nada. Oye, saluda, dímelo, Emma. Ya tú sabes. El PayPal. El chente. Ahí. Ya resolví mi carro. Oye, no resolvió. Ah, no, tiene que enviarle el PayPal. Ok, este, pues la película, mi escena, es, es que no, ¿qué puedo decir? Puedes decir que eres el, yo llevo ahí a, yo vendo, el que sabe mi personaje por las redes, yo vendo cinquillo, lo mío es cinquillo, mala mía, no tengo bolsa. Muchos me conocen por eso y el hombre llega al punto mío a tratar de controlar. Tricillo este cabrón. Tú sabes que cuando yo empecé a fumar pasto, había un, que yo nunca capé allí, pero solamente había un sitio, por lo menos en el área metro, que vendían cinquillos. Ajá. La norma eran sacos de seis. Sacos de seis. Y con el tiempo aprendí que es que ese dólar extra era el dólar del tirador. Ajá, ok. El tirador, ese dólar era su comisión, como quien dice. En mi punto no se brega así. ¿Cómo? ¿Cuándo fue la primera vez que tú fumaste, Memín? Nada, la real yo vine a fumar a los 26, 25 años. Todo el mundo se creía que te llevas fumando de, y yo no, a los 25, 26, cuando conocí un pana por aquí. ¡Qué beck! Conocí a la verdadera chimenea. ¡Qué beck! Lo dañé. En verdad yo no fumaba ni nada. Yo estaba tranquilo y el hombre aquí, él me dijo, ¿y tú desde qué edad fumabas? De los 12. Sí. ¡Wow! ¿Y cómo fue la primera vez que tú fumaste? Chacho, ríndome, cabrón, unos ojos bien colorados. ¿Quién te puso a fumar? Yo veía a los jamaiquinos, tiraron el de estos, los botaban a medio, cabrón, cogí, un par de alas y así. ¡Yeah! ¡Wow! Yo nunca llegué a beber, yo bebía a los high school parties, cosas así, pero vine a fumar a los 25, 26 y me enamoré de la marihuana. ¡Coño, pero 26, un montón! Yo hubiera pensado que si te gustaba el reggaeto, como que te tiene que haber dado curiosidad antes. No, yo era más de la computadora, era bien... Nerd. Era bien nerd, bien... Yo vine a salir al mundo a los 20... Oh, what's this? Oh, shit. Ok. A los 25, 26. What? Pussy? Wow. Es verdad, perdiste tu virginidad a los 26. No, yo tengo hijos y todo, pero era bien, me enamoré, oh my God, my baby, desde los 16, enamorado, tuve hijos. ¿A los 16? A los 18. ¿Tuviste tu primer hijo? Mi primer hijo. Wow. Y era, oh, my family, cosas así. Ok. Me criaba rapero. ¿Cuál era tu nombre de rapero? No, no, siempre ha sido Memin, Memin Calidad. Antes era Melaza Ray, cuando eran más chamaquitos. No, ese no sabía eso. Ese no sabía eso. No sabía eso. Melaza Ray. Sí, porque yo quería cantar inglés, yo me crié allá y yo siempre escuchaba música inglés y hasta que escuché vivir a este gringo y oh shit, what's this? Cabrón, ¿no tendrás algo en tu celular de Melaza Ray? Negativo. Porque yo sé que he escuchado música y tú ya estás curto pero sería más cool para el podcast que escuchar una mierda de Melaza Ray. Pero hay video, pero hay un video. No, hay video pero ya sabes cuando a Memin y Georgie yo cantaba reggaetón pero ya eso era cuando cantaba reggaetón pero en inglés chilling with my pity yo creía y yo tú eres loco. Mi inglés no es perfecto, se escuchaba el acento bien feo. So tú siempre tuviste deseos de hacer algo en el entretenimiento pero tu primer amor fue música. Sí, música. ¿Qué te vas a poner? Yo tengo algo aquí que te puedo quizás enseñar pero no es de Melaza Ray. Háblale a ella de algo, Javito. Mira, a mí me sorprende a las 12 años empezar a fumar esta cabra. hermano. Y desde ese entonces no has parado. No. ¿Qué tipo de hierba? Tú eres indica, sativa. Lo que te dije, hay que hacer un video. Porque acá cuando tú compraste y sabes que quieres indica, sativa, ya es, así dame y tomo y me voy. Pero no, lo que haiga. Ni por qué me voy. De verdad. ¿Y cómo prefieres un pollo, un fili, un pipa? En fili. Toda la vida. Sí. Y tú mismo lo enrolas. Sí. Y estás duro enrolando. Cuando cacheteo pues lo enrola a otro. ¿Y quién entre ustedes dos es mejor enrolando? Yo. Ok. Mira este, chente. Yo es shh. Mira, si puedes, si hay video. Ah, si Carlitos tú estás. Ah, Carlitos yo creo que no está ahí. Ah. Este, pero vas a ponerlo aquí. Aquí, mira, llégate. Aquí son las seis y cuatro. Ayer. Ese eres tú. Tú. Pero no pudimos porque estamos grabando con la cámara. Hoy es 9 de 20 de 1994 domingo. 1994. Haciendo como un mini podcast ahí. No podcast, como un blog ahí. Ya está. Yo tengo video con cojones que se te me... Ponlo de nuevo, ponlo de nuevo, perdón. Carlitos, si puedes cerrar esto. No te pareces, cabrón. Voy a ponerlo aquí. Vamos. Ahí va. Aquí son las seis y cuatro. Ayer, te dejó las que vemos a la oca, pero no pudimos porque estamos grabando con la cámara. Hoy es noviembre 20 de 1994 domingo. Noviembre 20 de 1994 domingo. Pronto. Ese era mi pai enseñándome cómo usar la cámara. Pero loco, eso significa noviembre. ¿Cuándo fue que murió Toño Vic? ¿Cuándo fue que murió Toño Vic? Bicicleta. Por ahí debe ser. Porque para ese año mami había comprado una de esas cámaras de cassette y yo grabé ese velorio, cabrón. Que lo dispararon por el bicho. Yo fui para ese velorio. Era así como yo que tenía videos también de chamaquitos. Ok, vamos a ver qué pasó. Noviembre. Alguien que haya nacido en ese día, hoy tendría 28 años. Eso fue hace 28 años. Eso era mi papá. Mi papá agentaba las cámaras porque mi abuelo, ha hecho, mi abuelo hace bodas, películas, eso. Mi abuelo siempre ha sido el del barrio de aquí en Guánica, el que hacía las bodas en los 60, 70. Eso, mi papá siempre le gustaba la cámara también. Él se pasaba rentando cámaras y en casa siempre había cámaras. Y yo me ponía a experimentar y a grabar movies con mis amiguitos. Sí que obligado esos skills de cámara a la hora de hacer una película hace que la película sea más barata. Es claro. Porque, digo, yo sé que tú estás frente a la cámara, pero tú estás un poco monitoreando y digiriendo. Es claro. Alex Cantel, el Combo, J.B. que son gente allá del área de nosotros que saben brillar con cámara, que tienen sus equipos, nos ayuda, está hecho todo esto. Eso nos ayudó mucho en el boye. Porque pasar una película se gasta mucho por saber hacer las cosas. ¿Qué aprendí? Aprendí mucho. Lo más que aprendí es el audio. Para el chamaquito que quiera hacer película o algo, aprendí que el audio lo tienes que grabar a la parte. Porque editando la película se me hacía bien difícil el audio mezclarlo y me estaba volviendo loco. Hubieron noches que yo lloraba y ya, ¿cómo hacer esto? Es un estrés, cabrón. Pero, esas cosas que tienes que pasar para poder llegar a otro nivel. Hacer una película, cualquier persona que haya visto otros documentales de películas, sabes que eso es un rompecabezas que tienes que desechar. Eso mismo. A lo último se me estaba haciendo difícil porque yo decía, ¿cómo conectar esto con aquello? Porque es mi primer script, mi primera película, era un backbone y vamos a hacer esto. Y al último como que quería conectar aquello con esto y ¿cómo lo hago? Y teníamos que grabar otra escena para que conecte, para que diga ciertas cosas, para que las cosas tengan sentido. Pero... O narrar. Sí. Narrar es un buen herramienta para que la audiencia entienda. Es claro. Yo me fui por esa línea. O sea, es como yo contando una historia en un dispensario de East Cannabis en verdad que fueron... Ellos fueron los que... ¿Te acuerdas? Yo fui para allá de East Cannabis. Esa gente son los que están detrás de esto en verdad del proyecto de la película sin nombre. Ok. Nómbrame los invitados que salen en la película. Sale Benny Benny, Chente, este... La Monja, Dímelo Fea, ¿cuál está alguien? Este es mi artista. Gallo. Ok. ¿Quién fue más fácil para trabajar? Benny Benny por Chente y Drach. ¿Quién fue más easygoing entre Benny Benny y Chente? Acho, tú vas a ponerme en esa presión después que voy para el podcast de Benny en un par de días. Estoy jodiendo. No, no, no. Pero la real, la real, los dos. Yo me impresiono como ustedes han bregado con nosotros. Ustedes... Sí, vamos a hacerlo. Sí. Mucha gente dijeron que no. Hay gente que dijeron que no. Y ustedes están, mira, a un nivel acá arriba. Chente, yo te veo a ti. Se aprecia, se aprecia. Un respeto que te tengo. No, no, cabrón, te respeto con todo lo que estás haciendo, cabrón. Estabas entrevistando a Don Francisco hace un par de días. Qué bajo, cabrón. Estás entrevistándonos a nosotros. El hombre está como que una rollercoaster y eso se aprecia, en verdad, que de allá arriba vengas para acá abajo y ve, mira, vengas para que podcast y todo. Y en realidad al final del día yo lo que quiero es entretenerme. Sí, no. Y ese día casi un frío. Mi escena sucede afuera. Ajá. Sí. Que ustedes viven por ahí. Y uno de los días más fríos que estaba. Cabrón. Las baterías del frío se apagaba la cámara y todas las luces. Las luces y la cámara también. Fue el día más frío desde toda la filmación. Sí, exacto. El más frío. Y el boricua nosotros a veces de la playa de Chente y Drach pasando la mala y algo que me da pena porque a veces nosotros íbamos a hacer escenas y llegamos, está muy frío, lo hacemos otro día. Ese día no había otro día. Ajá. Tuvimos que hacerlo a la mala y lo hiciste y te lo damos. Quedó cool. Quedó cabrona. Este, háblame de gallo. Gallo, me metí un puño en la película. El personaje de él es malo. Es malo. Me metió a puño. Me dio dos puños. Me dio dos puños. En verdad que sí. ¿Y pudiste dirigirlo? Sí. Gallo es bien detrás del personaje. Es como que es bien inteligente el cabrón. Es bien, sabe lo que, vamos a hacerlo así y esto y allá. Yo te voy a decir algo de Gallo. Voy a hablar una mierda cabrón de Gallo y Carlitos puede ser testigo de esto. No hay un invitado que yo haya tenido que dé más direcciones que Gallo de produce. Es como que no, pero mira, espérate, corta, corta. Esa cámara ahí, ¿por qué no la mueve acá? ¿Verdad, Carlitos? Pero corta. ¿Cómo, cómo? Jode con cojones. Él se pone de jefe. Él llega y es como que, mira, pero ¿y si hace? Cabrón, déjate llevar. Él me estaba diciendo, no, el carro, y yo decía, pero dale, que el carro entre por aquí. No, pero ¿y si entra por acá? Y yo, pues está bien, dale por allá. Lo que tú quieras, vamos a hacer esta mierda. Pero quedó cabrón, en verdad que sí. Y como tú sabes, fue mucho, teníamos el backbone y el resto fue como improvisado. Eso es mucha improvisación y el hombre es buen improvisando también. Cuando, y también, tú sabes otra razón por la que yo les dije que sí, porque yo he grabado con ustedes anteriormente. Salí en South Holyoke y cosas que los raperos dicen y ahora la película sin nombre. Eso ya, he colaborado dos veces y siempre se ha considerado mi tiempo como, o sea, siempre yo he llegado al estudio de grabar audio o a aquella vez a la escalinata en donde grabamos y es como que vamos a grabar ahora. Cabrón, no hay nada. Ok, creador de contenido que me escuchas, cabrón. warning. Si tú vas conmigo o con quien sea, cabrón, esa persona tiene cosas importantes que hacer. Hacerlo esperar. Una, dos, tres horas. Cabrón, eres un mierda. No sirves, cabrón. Por eso tú casi siempre, ah, no, no vamos a llamar a nadie hasta que ya vamos a hacerle escena. Para que vengan, pum, grabamos y... Siempre ha sido así porque eso fue lo que nos ayudó en cosas que los reggaetoneros dicen. Nosotros llegábamos y el artista iba de camino del carro a cantar y nosotros, ah, antes que cante, vamos a hacer esto y ellos, ah, que sí, así los pescamos. Tenemos que hacer todo rápido. Eso nos acostumbró a trabajar rápido. Pero ¿te ha pasado que te llama alguien a colaborar y de momento estás esperando un rato cabrón? Sí, no, que ha pasado, sí, no con los artistas, pero sí con Juan o un amigo o algo y te deja pegado para hacer un video. Sí. Si tú estás para esto, tienes que estar ahí full. Tiempo. O sea, la única cosa que no se puede comprar es el fucking tiempo. Claro, y más cuando es alguien que tú llegaste de Puerto Rico, estás cansado, estás haciendo otras cosas para dejarte ahí esperando dos y tres horas, ¿no? Esto. By the way, ahora que hablo de South Holyoke, el personaje más brutal era Coscu. Coscu, era. Esa voz es tuya. Ese soy yo. ¿Cómo es que tú haces a Coscu? Dímelo, boy, es el príncipe de South Holyoke. Me encanta Coscu, yo era, en verdad, eso. Él nunca se comunicó con ustedes. Sí, bueno, Mueca, Mueca era fanático, siempre me escribía por inbox. Coscu, yo lo llegué, yo hice un hosting en Tampa y lo vi y me dijo, oh, de los muñequitos y me saludó y me dio, sabes, sabes, están pendientes de eso. ¿Qué te, quién es un, quién es tu rapero favorito? Coscu, Coscu y Vela, Coscu y Vela, mira, pero favorito es el flow ese, tirado para atrás, me encanta eso. ¿Qué te parece su tiradera con René? Demasiado, ese tipo está a otro nivel. A mí, René, yo sé que tú eres fan de René, tú, pero no es mi estilo de música que yo consumo, pero Coscu y Vela le mete burlón, bien cabrón, es mi favorito. ¿Tú crees que, porque corrígeme si no estoy equivocado, Coscu le tiró dos, o fue una y una? Ah, no fue una y una. De hecho, una y no tenían que hacer ni otra, todo el mundo, hasta Coscu mismo decía, diálogo, llevo a tirar yo, si estaba esperando algo más fuerte para atrás. y no era fuerte. ¿Y mi opinión? Bubi, rapero favorito. Es que me gustan todos, cabrón. Alguien que habla bien malo, ¿viste? Ñejo. Sí, papi, porque es como mi vacilón, me gusta el flow. ¿Y lo has conocido, Ñejo? Seguro, yo lo llevé para, ese fue mi primer choque, yo lo llevé a Ñejo y a Darmate para allá, en 2008 o 2009, por ahí, 2010. tú llevas un montón de tiempo. Yo llevaba artistas, todo. Yo he hecho de todo, cabrón, me he hecho de venderme. ¿Cuál ha sido el mal rato? Quizás no, no tienes que decir nombre de artista, pero en este negocio de producir eventos hay un montón de dolores de cabeza, hay muchas malas crianzas, hay muchos pubilatos. ¿Cuál ha sido uno que te venga a la mente? Malo. Es que todos, todos han sido soldados, cabrón. Sí, pero puede haber un mal rato de eso. hombre, estás, viste fronteando ahí. Sí, todos han ido soldados. No, es verdad, no, ha sido unos parties. Cuando yo conocí a este hombre, era súper inmenso. Cuando yo conocí a este hombre, yo era, como te digo, rapero, yo quería que me firme, porque yo pensaba que él firmaba artistas y todo. Oye, me pasaba haciendo, trayendo artistas. Este cabrón, una movie, una movie, el hombre es una movie, yo de lejos, sin conocerlo, yo lo veía, y yo decía, y tenía artistas que jangueaban con el local, y yo, yo creo que el hombre me firme, pero no, él no firmaba ni nada, él era un hombre, que ayudaba, en verdad, sí ayudaba a los artistas. ¿Y cuál fue el mejor party que tuviste? Ese es el de Gotay en Skyplex. ¿De verdad? Sí, ese se llenó demasiado. ¿Y dónde era el sitio donde yo hice el show? Aqua. Este fue en Acuario. Acuario. Cabrón, que me acuerdo que estaba la tarima y detrás de la tarima también había un butaca. ahora por eso lo remodelaron, pero lo vendieron. Y ven acá, ahí, ¿cómo fue la pandemia? Fue un back trip, no se podía hacer una puñeta, duró dos semanas y todo el mundo a toserse las caras. Había que encejarse bien duro. Ahí así, eso es, otro flow. Si no, te multaban. Porque, ¿tú sabes qué? Obviamente, tú no viviendo aquí en Puerto Rico, aquí es verano todo el año, cabrón. Aquí, inclusive el otro día hablando con Audi en un podcast él dijo algo cabrón de la cultura de los tatuajes en Puerto Rico. Es que Puerto Rico es un país donde tú puedes lucir todos los tatuajes porque hay mucha playa, puedes estar en camisa de mangacó o sin camisa por ahí, pero ustedes viven en un lugar súper mega frío, cabrón. Que yo tengo que decirle, si estos tipos son bodas, o sea, está bueno vivir allá. Yo me crié jugando fútbol y eso era fútbol en la nieve y todo. Yo jugué a fútbol americano. ¿Y eras bueno? ¿Dónde está aceptado, cabrón, una mierda? Terminé siendo pateador que el que sabe de fútbol esa es la posición más... Dale, juega. Pero no, era bien, me gustaba, me gustaba, pero no era nada bueno. En ningún deporte yo jugué baloncesto y era porque mi madre quería que yo fuera como mi primo que sí hacían esas cosas. Dale, vete a jugar baloncesto con tu primo y... Porque sabía que algo me llamaba, más allá, que era lo de rapero y eso es otras cosas. O sea, me pasaba jugando deporte no queriendo jugar deporte. No era nada de bueno. ¿Y tú eras deportista? Pelota, jugaba cuando el chamaquito. No le creó. No, ya no. Sí, pero seguro que si tú querías... Cabrón, el pitcher, yo soy cinco. No le creó, pero sí. Era pitcher, primera y left field. Cuando tú eras chiquito, Bubi, ¿qué tú querías hacer cuando fuese grande? Claro, cabrón, hasta las maestras me preguntaban eso y yo nunca supe. Por eso a lo mejor yo hago un poquito de todo. Hago temas con este, los videos cómicos, el negocio de comida, el negocio de comida, producción. Ahora está haciendo tenis. Nunca supe, cabrón. No tiene unas puertas. No, pero me da la hojita, con diamantes. A los tenis le pongo diamantes. A todos le pones diamantes. Un poquito de esto, pero nunca supe. Señores, piensen esto brevemente. Uno se llama Memín Calidad, que va a ir de hoy. Siempre he dicho uno de los fucking mejores nombres. Y el otro se llama Bubi Tanga. Bubi Tanga y Memín Calidad. ¿Cómo es que se llama este cabrón? Acho, dímelo feo. Dímelo feo. Dímelo feo. Da tu cara ahí, rápido, aquí atrás. Mira, detrás de la... ¿Quién es este? Dímelo feo. Este es uno de los actores que sale en la película. El personaje de él es Joel Bichote Agarro. Es un bichote. Me da a Javicho. Pégate ahí, pégate ahí. Pero es que yo veo esa negra y me asusto. ¿Cómo fue la experiencia de grabar con estos dos cabrones? Nosotros llevamos tiempo, ¿verdad? Bueno, grabando de... Yo empecé. Sí. De allá del área también. Sí, con Arico. Y de verdad me gustó trabajar con ellos. ¿Y cómo es que tú te llamas? Dímelo feo. Dímelo feo. Memín Calidad y Bubitán el dímelo feo arranca para el carajo. ¿De dónde salen estos nombres? Están creativos con cojones. Desde el chamaquito me decían Bubi. Y el tanga, pues allá en Jolio. Y después yo le puse TV. Y este me puso TV. Es uno de los primeros TV para esos tiempos, 2012, 2011. ¿Y cuál fue el primer video en irse viral? Cosa que los reggaetoneros dicen. El uno. El primero. Desde el primero. ¿Quién salía en ese? Yo y él. Yo y él. Ya para el tercero, pues Ñengo. Ajá, Ñengo fue el primero que salió, que vio. Pues ya estaba viral y cuando lo vimos en un pari, nosotros éramos cazadores de pauta en los paris. Eso era... Filadelfia, pum, ahí estábamos. Llevamos seis horas. Ya diez, cinco horas, pum, vamos allá. Y llegábamos. Y todo el mundo les decía que sí, dale. Sí, ya estábamos medio viral para ese tiempo. Ni se decía viral, no sé qué se decía. Pero Ñengo, me acuerdo, que Sigi, saludo a Sigi, siempre ha apoyado desde el día uno. Y Ford. Sí, siempre súper activo. Él nos llevó donde Ñengo, directamente al cuarto, porque Ñengo no había visto los videos y se lo enseñamos del celular. Y la real, la chosa, ha muerto la risa. Y ella dijo, seguro, la primera pauta fue Ñengo. Ñengo y Nova. Nova, sí, Nova de Novi Llori. Y después por ahí el gesto, ah, estamos aquí en tal lado, délen pa' acá, cabrones. Y nosotros llegamos. A los paris, llegamos. Sí, fue la cartelera de nosotros. Sí. A ver con él, un rato, ese fiebre del boxeo. Sí, sí, está duro. Estaba también el Iahuayla. Es bien loco, cabrón. El Chente, ah, el Chente King, cabrón. Es bien fucking loco. ¿La vieron? Seguro. Seguro. Con la baby, ella tú sabes, en el hotel, tranquilito, late back. En el hotel hizo así, en el hotel, pero en un celular. ¿Lo viste en un celular? Qué Facebook Live, o sea, cabrón. No, no fue en Facebook Live. Pagué los 20 pesos. Pero ven acá. Estaba bueno, valió la pena, se vio clarito, cabrón, en verdad que sí. Ustedes que son creadores de contenido, vieron, o sea, además del pay-per-view, ¿viste los contenidos que se hicieron antes de los procedidores? Seguro, seguro. Que ese era el hype, como que te hace ver, uno quiere ver más la pelea. Eso es así. ¿Entiendes? Y ves individualmente a cada voceador y como que te enamoras de decir, ah, me gusta este, me gusta aquel. Y cuando llega la pelea, ah, mira, es el que estaba viendo en el video. Te digo una cosa, cabrón, yo, levantándote temprano y todo, me imagino. Súper, pero estoy súper, como que me veo, me veo haciendo ese contenido por muchos años más. ¿Sabes que a veces uno está en este negocio y pues cabrón, hay veces que tú te despiertas y dices, acho, puñeta, quiero mandar toda esta mierda para el carajo. Pues esto es algo que generó una nueva pompeadera, corría, no vamos a quitarlo, seguimos con el porca. Pero hay días que uno se levanta y quiere mandarlo todo para el carajo, como tú, que una vez perdiste tu cuenta. Sí, ha hecho, sí, la cuenta de, yo hacía. Que la tenías bien trepada. Bien trepada, eso era para los tiempos de, cuando estaba la pandemia, me puse a hacer, perdí el trabajo y me puse a hacer en el basement de mi casa, contenido, enseñándole al que no tenga presupuesto para hacerle un estudio de mil pesos, cómo grabar con cosas baratas y me ponía a grabar música porque lo mío es grabar música y enseñarle y me puse a decirle cómo descargar FL Studio y ponerle links. Me cogieron y me dieron una clave. Ni warning le dieron. No me dieron ni warning. Esta es la persona que dice que compró la pelea y no la vio piratear. Ni un warning. Eso es por el carajo. Yo te creo, yo te creo. No, pero lo que hicimos. No, pero sí, eso pasó. So, ¿se dieron cuenta la gente de Fruity Loops? Sí, porque tenía video más de 100 mil views en YouTube y yo diciéndole. ¿Cómo se llamaba el video? How to steal Fruity Loops. este, how to download. Without money. Yeah, without money. Pero eso era en el video y yo hablaba, cuando sabes, no necesitas dinero. Ese era, yo era el consejero más malo que había. Ajá. Yo decía, no necesitas dinero para tener los mejores plug-ins, tú puedes bajarlos aquí, hacer esto y pam, pam. Oh, sí. Yo tenía hasta, ¿cuántos suscriptores llegaste a tener? 95 mil. Y un día, ¿cómo te enteraste que eso fue un email? Un día, ¿un email? YouTube no llega. Porque YouTube viene, te da, tú sabes, me imagino. Tres strikes. Tres strikes. El primer strike, casi siempre, si te llega, uno como se paniquea y empieza a cambiar cosas. A mí me llegaron los tres strikes el mismo día. Eran tres diferentes videos, pero era de FL Studio, que yo me traté de conectar con YouTube, este, gente que conozco que trabaja en YouTube, no pudieron ayudarme porque el problema era con FL Studio. Tuve que mandar el email o si nunca me dieron el canal para atrás. Sufrí como seis meses. Fui un consejero. Llorar. Cabrón, esto es... No lloré, yo lloré. Esto es te tumbaron tu negocio. Esto es... Yo tenía una casa... Yo tenía una casa que jentaba y terminaba perdiendole y todo porque no podía pagar jenta ni nada. Yo contaba con el contenido, no simplemente lo que cobraba del canal de YouTube, pero lo que me hacía por lado a través del canal de YouTube. Y eso me dolió y me puse a vender bolsas sin que yo sin bolsa y eso se fue viral. So, no te quitaste ni por un día ni pensaste en quitarte. No, nunca. Con lo que hice, como tenía ya el Facebook como en 40 mil seguidores, dije, dame darle duro al Facebook y ahora lo tengo como por 225 mil, 230 mil. Wow. Estoy en el Facebook super activo. ¿Sabes lo que deberías hacer en el Facebook? Empezar a subir videos de cómo piratear y cómo va a escabar. Acho, le tengo un miedo hasta poner videos de otra gente en el Facebook porque Facebook es bien... Tú sabes que el único... Nosotros hemos recibido strikes, pero después de tres meses se desaparece. Si tienes uno, se desaparece. Hemos recibido como en dos ocasiones y da miedo. A mí me pasó, me puse a postearle en Facebook que cuando estaba la tormenta en Florida un video de una tormenta y de hecho eso fue lo peor. Era un clip de la noticia. Pero cabrón, te digo una cosa, el... Yo, o sea, los strikes, ahora mismo no tengo strikes, pero tengo un... como un regaño permanente, no sé bien lo que es, de por la entrevista que yo le hice a... Dios mío, la jebota esta que hace porno. Margarita. ¿Tuviste mi entrevista con Margarita Bernardo? De porno, no me dejan ver esas clases de entrevistas. Cabrón, cabrón, papi, una de las entrevistas más... bellacas que yo he hecho. Cabrón, un entrevistón. Pero en ese... Cometí el error de poner un clip que no salía... Como que no salía nada, pero ya salía chupándose el dedo o algo así. ¿Qué era? Sí, eso es sexual. Era el trailer de OnlyFans o algo así. Era el trailer de OnlyFans. Cabrón, en realidad, yo creo que esto es bueno decirlo porque hasta yo que llevo 13 años en YouTube, aprendo. Papi, me dieron un community algo de como que metiste la pata y esto no se va a borrar. Pero... A mí me pasó por comentar... No sé si no me atrevo ni a decirlo aquí, pero comenté Pablo y... Esco. Chacho. Pablo Escobar, yo lo puedo decir aquí, ¿verdad? Pero yo comenté Pablo Escobar por Facebook y me bloquearon por un mes. De verdad. Por comentar Pablo Escobar y tuve bloqueado casi 29 días, no podía comentar. Pero espérate, danos un poquito de contexto. Viene un cabrón y me comentó porque yo ya vendo cinquillos. Mi personaje por las redes es vender cinquillos, ¿qué es cierto? Y un cabrón, ah, deja estar vendiendo cinquillos, ponte a vender el kilo. Y dije, ah, ya te crees, Pablo Escobar. Guau, y por eso. Por eso. Porque me tenía, ya, como te dije, ya me habían bloqueado por lo de poner un video y ya tenía como que bien like. Cualquier cosa me vuelven a bloquear de nuevo. Ya no me atrevo a postear nada ni decir cabrón, pongo cabrón. Un miedo cabrón. Tú sabes que un mes sin cobrar y eso me dolió, en verdad. Cuando yo empecé en las redes, el panorama era bien diferente. Era como que aquí no hay reglas, aquí no puedes hacer todo lo que, después de que tú no pongas tetas, sexo, drogas. Como nosotros. Se está convirtiendo en televisión. Es bien difícil. Ahora es como que nosotros hacíamos personajes que ya, ni para mencionarlo, pero no me atrevo a hacerlos hoy en día. Hay personajes que yo, no, no vamos a tocar esos temas. Es verdad. Como pingue mangle. Bicho mangle. Bicho mangle se puede hacer hoy en día. Ese se puede, ese se puede. ¿Qué era bicho mangle? Bicho mangle. Explícale ahí tú, bicho mangle. Ah. Ah. Bicho mangle, tú eras el que hacías bicho mangle. Era un bellaco. Un bellaco, hacías ejercicio. Medio bruto. Medio bruto. Bellaco bruto. Todo venía. Pero ayer le estaba viendo los videos. Un episodio. Eran chistes medio mongos. Pero una vez lo pusimos a soda de dieta, le echaban un poquito de agua, con un poquito de soda. Eran cosas, eran estúpidas. Pero estaba viendo los videos ahorita y ahora todavía están comentando. Sí. Y de diablo. Para mí como productor y director. Pero ahora yo lo veo, yo diablo, qué mierda. Estaba por ahí, un bicho mangle ahí. Es que no tengo internet ahora mismo. Pero sí, bicho mangle. Pero yo no abro y odio, lo que hacíamos nosotros, cabrón. Experimentando. Igual, cabrón, como todo. Y la cosa es que si no se remontara en esa época, ustedes se creían que estaban haciendo obras maestras. Sí, cabrón. Nosotros cogíamos, yo me acuerdo, 100 views. 100 views. Y los testeábamos, yo, cabrón, tiene 100 views. Y yo le decía, ve a mí, cabrón, 100. Y cuando el cosa que los reggaetoneros dicen de un día para otro, un video, 5,000 views, 10,000 views. Y yo, oh, shit. No, un día fueron 100. No, pero ya eso era cuando yo estaba cogiendo. Sí, pero el primero fue tocar los 1,000. La primera vez que el cogeó los 1,000. 5,000. 5,000, yo dije. No, cabrón, cogió como 25. No, a eso, pero la primera noche. Ok, ok, sí, la primera noche. El que se pasa ahí en la computadora mirando los números. Se aguantaba, se aguantaba entre 100. Sí, pero que de momento tocar los 1,000, cuando tú estás de 100 en 100, tocar 1,000 de un día. Porque en realidad, ponte a pensar, 1,000 personas, cabrón, 1,000 personas. Cabrón, aquí no caben 100 personas. 100 personas es un cojón. En todo el mundo 100 personas. 100 personas cobrando, pagando algo a 100 pesos. Sí. Son un montón, no sé cuántos son. Sí, 10,000. Nosotros empezamos a pensar en un momento, bueno, si quieren donar un pesito a la persona. Claro, porque tú dices, uno dice, la matemática básica, mira, por ejemplo, cuando yo empecé, creo que el primer upload que yo hice fue en el 2008. Ajá. Y ya para el 2010 habían marcas, habían empresas en Puerto Rico que decían, yo voy a montar un YouTube boricua Ajá. y le voy a pagar a las personas por su contenido. Entonces, en varias ocasiones yo me reuní. Una era Bumbia, que era una plataforma, si no me equivoco, del periódico El Nuevo Día, y otra, creo que se llamaba Gruzi, algo así. Y eran como personas un poquito tecnológicas que querían montar esas plataformas. y el pitch que te hacían era como, hermano, tú estás subiendo eso de gratis a YouTube, ¿por qué no te vienes para acá y yo te pago? Y yo siempre, cabrón, y yo era un niño, pero siempre supe que como, mi análisis era, ¿tú te crees que tú vas a competir contra YouTube, cabrón? ¿Quién puñeta va a ir a tu plataforma para entretenerse? Y digo, Bumbia, Bumbia hicieron un súper buen intento, pero papi, competir contra, yo no veo. YouTube está de otra vez. A mí me sorprende. ¿Te gusta hacer lo más que te gusta? Cabrón, sí, para el carajo. Digo, yo subo contenido de las otras redes sociales, pero a mí me sorprende que haya aparecido TikTok y está en la conversación de las cosas importantes, porque ahora mismo tú aparecer con un app nuevo y competir contra TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube. Es un milagro que haya entrado TikTok a la conversación. TikTok está, para mí, es los chamaquitos y es por lo que están subiendo y se van a adaptar y por eso YouTube ahora está haciendo los YouTube Shorts. Es como, es casi haciendo lo que hace los stories, como hace TikTok. Dicen que ese es el futuro, el futuro es YouTube Shorts. ¿Tú lo estás usando? ¿Usa Shorts? Sí, porque empecé mi canal de YouTube de nuevo a ver, hago podcasts en Days Cannabis, pero, duele empezar, pero hay que hacerlo, hay que empezar de nuevo después de perderlo. Yo empecé el canal de Gajimbo Sports. Sí. Papi, estoy... ¿Qué hago? Me meto, aquí yo no leo comments. Números y todo. Allá yo leo todos los comments. Si me quieren tirar, vayan a suscribirse allá, pero me parece bien emocionante. ¿Y qué tú piensas ahora? Yo estaba viendo algo en el futuro que las TVs las vemos así. Van a ser así. No creo. Sí, eso va a ser así. Las TVs van a ser de este flow, por eso muchos chamaquitos que se están acostumbrando, muchos chamaquitos que se están acostumbrando a ver contenido así y en algún momento le van a virar las TVs así. ¿Sabes por qué no pienso que va a ser así? Porque nuestros ojos son horizontales. Sí. O sea, pienso que la naturaleza, o sea, nuestra visión es horizontal. En 20 años hablamos. No, yo te entiendo. La ciencia de uno, pero de hecho, ellos saben lo que están haciendo. Yo vi un documental que estaban hablando de eso. Eran los chinos para allá inventando y yo digo, tiene sentido porque en verdad nosotros nos pasamos viendo casi todo el día contenido así. ¿Tú te imaginas que, porque obviamente el contenido aquí ahora mismo lo están viendo es horizontal? Ajá. Eventualmente que las cámaras tengamos que ponerlas de lado para hacer el contenido. ¿Tú crees que eso se convierte en una cosa, Carlito? Está acá. Sí. No creo. Por el cine, por el cine. Porque el cine sigue siendo el estándar de video. Sí, pero acuérdate, los estándar es estándar porque es lo único que pensamos ahora. ¿Cómo? El estándar, uno dice el estándar porque es lo que uno piensa y lo que conoce ahora. pero el estándar de calidad, no el estándar de lo que todo el mundo hace porque lo que todo el mundo hace el celular. Y viene un cabrón e inventa una cámara que es de ese lado y es la mejor cámara. Pero ahora mismo, pero ahora mismo el estándar es así. Ahora mismo. O sea, el estándar de calidad. Ajá, es claro lo que él dice. Yo digo, cabrón, si se llega a poner vertical, este clip va a salir y nos va a apasmar a todos. es que va a pasar. Esto va a pasar. ¿Tú consumes TikTok? Sí, casi todo el día. Hasta cuando ya estoy en flow. ¿Estás subiendo contenido TikTok? Sí, en TikTok también. Pero tengo que mangarle un poquito a mi esquina, como uno dice, porque estoy posteando lo que posto en otros lados, en TikTok, pero veo que en TikTok hay como que hablar. Como que a la gente le gusta, ah, y esto hace, oh, eso lo que hago es, me paso todo el día grabando lo que hago y le hago un voiceover y posteo en eso. Hola, este soy yo. Aquí entré a Days Canabi y aquí me estoy metiendo unas moñas por culo. Siempre que como meter un chistecito por dentro. Sí, Luego fui a casa, me comí un bizcocho. Entonces me empecé a raspar un casquete al frente de la ventana. Sí, porque aunque no crea, cabrón, hay gente que me vejo, tú eres el de TikTok. Y yo, wow, de verdad. Yeah, y yo digo, wow, es weird. A mí eso no me ha pasado todavía. No. Pero es que yo no entiendo por qué no me he juqueado con TikTok. Mi pareja es cabrón TikTok, o sea, consumidora. Se está convirtiendo el que vaya a buscar algo lo busca en TikTok. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo busco? En el search. Por ejemplo, si yo quiero buscar... Yo soy uno, dime, ¿qué te quiero buscar? ¿Cómo cambiarle una bombilla? Así, busca en el search. Esto es un Google, TikTok tú lo funcionas. Así. Wow, papi, eso es peligroso para YouTube. Sí. Porque yo siempre he dicho que el gran diferenciador de YouTube es el search. Yes. Porque yo siento que las otras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, como que es muy lo que está pasando ahora mismo en la conversación. YouTube ha sido bien sabio en como que mira este video mismo en calidad, pero chequeate esto que él hizo hace 15 años. El algoritmo es así. Si YouTube se da cuenta que tú estás juzgado con Chente, te vas a recomendar cosas viejas mías. Instagram, Facebook no es así. Y te mantiene en esa burbuja. YouTube te mete en una burbuja que tú te crees que eso es lo que estaba pasando y tú vas y le hablas a un cabrón. ¿Viste? Es que tú hablas. Es como Netflix que tú dices wow, mira, Netflix se está promoviendo a Dave Chappelle. Ajá. Quizás eso es lo que te está promoviendo a ti. A ti. No es que a todo el mundo. Es como que tú tienes un DNA en tu perfil de Netflix y eso es lo que está pasando. Es claro. Y uno se cree que eso es lo que está pasando pero no, esa es tu vuelta. Si te metes a buscarlo en otro y no te sale nada de eso. So TikTok el search es poderoso. Es bien poderoso. Yo personalmente ah, ¿cómo hacer esto? Lo busco en TikTok y salen los videos de cómo hacer eso mejor que sentarte en YouTube a verlo que si lo anuncio a veces son largos los videos ahí en un minuto ya te dicen cómo hacer lo que estás buscando hacer. Pues a mí me dijeron que ya YouTube está pagando por shorts y que esa va a ser el principio y el final de TikTok. O no el principio y el final pero como que va a ranquetear a YouTube en esa esquina más que a TikTok. Puede ser, puede ser. A mí YouTube es fuerte. Yo personalmente me paso a veces en el YouTube shorts viéndolo. Es que me gusta ese contenido y algo que te quiero decir como la película de nosotros si te pones a verla es bien rápido. Tan, tan. Todo es... Tiene el ritmo de TikTok. Ajá. Vas a estar viendo un video de nosotros de Instagram pero por una hora. Ese segundo que hacíamos que ir en la música. Pero por ejemplo si yo voy aquí a YouTube Ajá. Yo, uno entra a YouTube y me sale un menú de cosas. Ok. O sea, me sale como que mira, puedes ver esto o puedes ver los shorts pero tienes que moverte y seleccionar uno. Sin embargo yo entro a TikTok ya, qué mal ejemplo porque me llegó a un menú porque estaba ahí pero y ya me está ya le dio play. Ya TikTok dijo mira esto. Ajá, rápido. Es más rápido ya la naturaleza de la aplicación como tiene menos pues coger porque en YouTube está YouTube Shorts y YouTube y los videos regulares. TikTok es más y aquí lo que hay es hambúrguer coja un hambúrguer. Pan y tataca eso es cada y la gente ahí pan la mente nosotros los viejólogos no pero los chamaquitos tienen esa mente cogiendo a millón eso es a millón si nosotros procesamos cuánto 60 mil pensamientos en un día los chamaquitos están procesando 200 mil 300 mil están en otro nivel yo pienso que como nosotros he pensado que como nosotros nos criamos hablando y como que para entretenerme tenía que ir a casa de mis vecinos mira vamos a jugar a jugar y jugaban yo pienso yo pienso que nuestras destrezas de comunicación interpersonal son superiores a los de generaciones más jóvenes pero ellos están muy duros aquí demasiado es como nosotros nos sentábamos a ver un show y el show por 30 minutos la mente de nosotros pensaba en ese show ahora los chamaquitos están viendo comida esto aquello en menos de dos segundos están viendo 25 mil cosas yo me acuerdo ver los sábados Ninja Turtle por ejemplo yo los sábados a las 10 de la mañana daba Ninja Turtle en algún canal no me acuerdo y yo me acuerdo que se acababa el episodio y yo me quedaba viendo a ver si ponían otro ah ya sé y no ponían otro nunca o tenías que esperar el otro día hasta la semana que viene pero imagínate ser un chamaquito hoy te gustan los Ninja Turtle papi Ninja Turtle todo te gustan la porno no tienes que pegar nada en el baño pero que hay menos hay menos porque para nuestra época había tanta escasez pues ya lo caché esto en televisión wow la escasez lo hacía bien especial mira yo personalmente que soy del área de allá ustedes son de aquí de Puerto Rico y ustedes vivieron el reggaetón ahí cuando bueno tú no eras reggaetón pero el hombre que vivieron los que vivieron el reggaetón cuando soltaban los videos en el que canal era el 7 algo así el 30 top rap ajá había en your face habían varios canales el 12 y el 30 que soltaban los videos yo me acuerdo el video de mi nena mi nena de vivir a ti gringo cuando yo vi eso mira me paran los pelos cuando yo vi eso por primera vez allá allá afuera fue un amigo mío que lo tenía en VHS y lo estabas prestando en la escuela como y yo me los prestaba a mi mañana y yo loco por llegar a la casa y ver el video y veía el cabrón video el mismo video lo veía como 10 veces wow y yo he hecho así cuando llegaba para atrás para la escuela yo lo vi eso está cabrón la copa colorjosa ya se guiaron una revista cachar una revista cabrón diablos la revista diablos que cosa cabrona el CD que traía en your face era en house magazine ah venía con un CD papi eso era algo bien que yo mira yo me viví todo eso y yo loco que llegué y vi a la tienda y cuando llegan esos de Puerto Rico y llegaban tal día ahora la cultura es mucho más disposa bolet ah eso es viejo canto de puta esto salió hace dos meses hasta en tres días tú que haces tres contenidos al día cuatro ya el que hiciste a la una ya a las cinco están diciendo cuando ha sueltado otro nuevo tú sabes que te pasa y eso es cabrón exceso exceso de entretenimiento cabrón tener también o sea ir al cine era tu opción de calidad al más alto nivel ahora está Netflix está Julio ahora no tienen ni que ir al cine cabrón mira yo tengo todas en casa yo tengo Disney Hulu bueno HBO está dentro de Hulu en mi caso pero HBO ESPN Fight Pass Juego ajá tienes nada controles ahí me imagino que juega cada vez cabrón hay demasiada alternativa que los chamaquitos dicen ah porque ese nene no sale del cuarto que va para qué va a salir yo me acuerdo está el aburrido de chamaquitos decir no hay nada absolutamente nada que hacer papá nuevo felicidades papá nuevo en verdad gracias gracias no ha llegado esa etapa que se sientan I'm bored there's nothing to do y tú ahí viacho mira todo lo que hay porque los nenes se aburren en verdad y yo digo como carajo si nosotros no teníamos nada que hacer eso era aburrimiento de verdad ellos tienen de todo ahí y se aburren y cuando ustedes eran chiquitos bueno tú tú te crias en Hollywood Hollywood como es o sea como es la cultura de conocer otros nenes tú llegas con los nenes de tu escuela o eran tus vecinos mira vamos a jugar del área del neighborhood ajá y era después de la escuela en el mismo área pero tenía esa área donde yo vivía era mucho boricua pero yo tenía amiguitos que eran blanquitos y vivían para el otro área o sea ahí mi país me tenía que dejar me buscaba después me acuerdo que nosotros no teníamos internet yo no sabía que era internet y yo iba en casa de mi amigo que era blanquito y él tenía internet y la mamá lo dejaba usarlo una hora al día y nos sentábamos los dos en la internet a mirar algo nos metíamos en Google una teta cosita el chamaquito yo me acuerdo ahora la internet está en el teléfono a los cuatro años cuatro años mi mamá decirme mira se mudaron una señora que tiene cinco hijos hay cinco nenes la casa de los cinco nenes no pensaba atrás vete para allá y yo me acuerdo salir de mi casa caminar hasta allá con cuatro años cuatro añitos mira vamos me dije hay unos nenes vamos a jugar cuatro años cabrón yo estuve solo mucho este es de un barrio ahí que todos se conocen Aguas Negra este es de Aguas Negra de donde Aguas Negra él me lleva yo estoy loco por una playa en Puerto Rico en verdad en Puerto Rico quiero ir a una playa yo no en mi bajo hay una playa Aguas Negra no Aguas Negra fue que yo fui para allá y la agua está negra y el me dice no esto es Aguas Negra en la arena es negra barceloneta la Machuca no esta es la playa Guayanilla la playa Guayanilla de verdad pero para el área que me llevo el cantito que me llevo estaba bien oscuro eso ahí este cabrón yo estoy buscando una playa que no se ve en YouTube y tú sabes eso es una playa que va a ir una nena influencer bien jebota y se va a poner una mano aquí se va a manchar y se va a ver bien cabrón pero en términos generales es una mierda de playa este cabrón pero si quiero ver una playa que playa me recomienda lo va a llevar a la Crash Boat Crash Boat es cabrón montarte en el ferry ir a Culebra para Flamenco en Manatía Playa Esperanza mi novia es de Manatí y cabrón Manatí las playas de Manatí si yo algún día llevo a facturar los verdaderos millones me gustaría tener una casa de playa ¿tú cuándo factures? cuando la semana que viene si no te vas a manifestar los días yo a mí mi sueño es cobrar un millón de pesos un cheque en algo en algo que diga diablo cabrón si lo vas a hacer un millón pero me gustaría tener una propiedad en Manatí busca la chequera para hacer el cheque al hombre ¿verdad? y tú sabes que Jim Carrey hizo un cheque con una o sea me imagino que en los 80 hizo un cheque de 20 millones de dólares y le puso la fecha que se yo ni qué de 1994 y se proyectó facturando eso y salió con Don Mandom y eso fue lo que él cobró tú eres fanático de Jim Carrey ¿verdad? yo soy súper fanático eso está en The Secret The Secret dice eso no sé si has leído el libro audio book tú eres audio book pero sé que The Secret es como manifestar dicen de 100 mil que hagas un cheque como de 100 mil o lo que tú quieras y lo pegue y lo mires todas las noches y como que lo sientes ¿tú sabes? ¿cuál edad tiene tu hijo? el mayor me va a hacer sentir viejo aquí 19 ¿y verdad que él no piensa que Jim Carrey está tan cabrón? no ellos no ven esa clase de movie porque papi Jim Carrey para nosotros es duro anda yo tengo un recuerdo bien vivo de la primera vez que yo vi A Ace Ventura 1 y yo dije yo The Mask The Mask The Mask Dom and Dome el fue el que me llevó también ahí fue que empezó mi flow comedia yo iba a la escuela queriendo ser como ese tipo cambió el juego de que pero lo llegaste a ver James Carrey cuando era en In Living Color vi una que otra cosa clipsitos cuando hacía el lifeguard let me tell you something ese Fire Marshal Bill pues yo lo veía de esos tiempos Fire Marshal Bill let me tell you something do not turn this off pues ese tipo cambió la comedia no ha llegado alguien a romper la comedia como él ni Will o sea han habido grandes comediantes en el camino pero ese tipo lo cogió y dijo no esto es mi propuesta cabrón voy a hacer muecas las muecas no eran cool no yo sentía como que era y es que me gusta hacer las muecas las muecas como que no me eso a ti no te corría yo pensaba que era un fucking genio de la comedia no este si tú te das cuenta la comedia mía de Bubitanga y Memín todo lo que tenga que ver con bellaqueo que si drogas en un principio todas las ideas vamos a hacer y este imagínate hueliendo perico y pasa esto y pasa que y yo no vamos a hacer esto y uno hace lo mío era más comedia de James Carey y cosas así y esta es la comedia de este yo no sé que veía pero es otra droga droga este perico pasto chingadera no sé que comediantes tú veías acá en Puerto Rico esas mismas cabrón las que estábamos viendo James Carey toda esa mierda pero como ustedes o sea ustedes son como un dúo que es lo que yo vi ahorita ahorita yo vi un momento de ustedes dos que escenas tú me enseñaste antes de ver la de Bulbu la de Bulbu PR la de que él fue lo primero cuando tú me pusiste el video que yo dije la verdad que ustedes dos son unos estúpidos ah no 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 fue antes el momento justo antes de mi escena que ustedes están en el punto de droga ya sé y este está no sé están yendo para allí para la esquina ustedes tienen un hay una fórmula de los dúos de comedia que es alguien el payaso estúpido y alguien que mantiene el control eso tiene un nombre ahora mismo se me olvidó pero tú eres el porque tú eres el payaso estúpido eres tú y eres un poco la conciencia el straight man tú eres el straight man aunque tú payaseas pero es verdad cuando están ustedes dos si no es verdad lo que tú dices porque yo le digo a veces me acuerdo que hay unas cosas que decían yo no me atrevo a hacer led dale yo lo hago yo lo hago para allá cabrón sin camisa yo me la quito no cabrón que si hay que poner perico ahí dale yo yo lo vuelo que se joda tú te acuerdas de la modalidad de como era que se llamaba los videos que se fue de moda a hacer un video en donde toda la casa estaba paralizada ah si la Harlem Shake ah eso ese era el otro la música me acuerdo y todo como the mannequin challenge tuvo que salir un chamaquito a decir no carlito yo 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 siento que carlito tú estás editando ahora mismo verdad no estaba subiendo un montón de podcast ya tenemos internet si si ok este el mannequin challenge nosotros hicimos uno bien cabrón en la casa pero cabrón hijo de puta estaba guelos tal estaba allí yo creo que estaba pilla esto fue pues cuando para la época de mannequin challenge y al final había classic chiste flow bubitán como una montaña de pericos y yo estaba así todo lleno de pericos entonces mi mamá que ha visto todas o mi hermana fue mi hermana que ha visto todas mis atorrancias cabrón y yo he hecho cabrón una loquera en video me escribió como porfa saca eso yo lo quité sabes yo no quiero que pero que yo dije wow esto es lo que tú quieres que ok no hay problema pero es uno de los que si dale yo lo hago que se joda si porque la el pay off ajá la risa o los views o sea a mi me satisface tengo que reconocer yo puedo vivir sin ver comments pero a mi me gusta cumplir mis metas de views y eso esa es mi obsesión este yo lo hago todo cabrón por los views digo respetándome a mi a mis compañeros a mis invitados y ahora que eres país papá no te sientes diferente no voy a cambiar una puñeta yo tuve esta conversación con molusco digo ahora mismo digo que no quien sabe en un par de años pero ya vimos en el 80 haciendo cosas como blues clubs creo que la conversación giraba en torno a entrevistas a porn stars por ejemplo yo creo que yo vi eso como que si yo cambiaría ahora mismo yo creo que no sabe porque pero yo cabrón yo no quiero que mi hijo vea porque él dice que él no lo hace yo vi eso y quizás él tiene una nena también si no es diferente porque eso te iba a decir es a la edad que tenga los son teenagers y uno piensa que te están viendo ahora son bebés y no va a ver eso ni nada pero cuando sea mayor déjalo me va a estar viendo déjame no decir esto déjame no decir aquello pensar que voy a seguir sí igual que tú seguro yo sigo esa conversación yo le digo a mi a mi nena que tiene 17 años yo digo a veces ella me dice oh mi they were talking about you in school some boys y yo digo yeah no te acerques de eso ¿entiendes? porque mi comedia es bien sucia y yo no quiero que mi nena esté viendo que si venga un amiguito de ella en la escuela mira el video de tu papá no 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 te acerques a eso ¿entiendes? porque no quisiera que ella vea a veces yo hago unas cosas que yo digo no no ya no lo hago ya el hombre hace todo eso por mí qué problema porque también ¿sabes qué? en una época de por ejemplo Howard Stern Howard Stern yo te digo algo como él este es como ese pero y él lo dice ahora pero te veo así cabrón gracias Howard mis primeras casquetas por ti pero Howard estaba en radio entonces mi me imagino él pensaba pues mi hija está en la escuela ahora mismo ella no va a escuchar esto porque yo sé dónde ella está pero ahora esto se queda todo grabado ella puede llegar por la tarde o mi hijo y verla no es lo mismo pero me gustaría pensar que a través de una conversación decirle mira lo que yo yo lo puedo hacer yo soy un adulto y by the way el sexo está cabrón el sexo es bien divertido ser responsable con el sexo pero un problema más fuerte que el sexo entrevistar strippers entrevistar only fans entrevistar gente que se dan fucking dedos es el tema de las drogas el tema a mí me encanta hablar de drogas cabrón yo soy una persona yo no fumo todos los días pero de mil en cien me meto una pastilla dos veces al año y la paso cabrón me tripea me tripea hablar de psicodélico pienso que se puede ser responsable en la vida se puede trabajar se puede ser un padre de familia porque lo he visto pero mira yo diciendo es verdad pero pero no sé si yo escuchando si yo siendo un adolescente escuchando a gente hubiese entendido como que que no es una glorificación a las drogas métete de todo o sea ese balance no sé si mi audiencia joven lo cacha de mira vamos aquí a hablar de anoche que roleé pero yo hago esto dos veces al año yo nunca caí en vicio ellos van a ver eso como él lo hace todos los días ya va a hacerlo yo algo que yo voy a decir muchos artistas que nosotros conocíamos nosotros pensábamos diablo esta gente son fuman y hacen y no a veces ni hacían nada de lo que decían por las canciones y yo no mira si ni fuma entiendes eso es es diferente a veces uno piensa que el artista si él es así yo voy a hacer así y cuando lo vienes a conocer él ni es así bien responsable antes del show como que no no en el show me tomo una copita de vino pero antes nada pero si en tu canción tú estás diciendo cabrón que tú fumas todo el día y te metes esto y aquello y me estás negando a mí una perco que te acabe yo ahí ok que es más inaceptable para un artista que ronque de que usa algo bebe algo se mete algo y no lo haga o que ronque de calle y no sea calle bueno mi mente ahora que soy más adulto yo pienso ya yo aprendí a pensar yo aprendí a entender que todo es personaje es un personaje esa gente lo que proyecta artista es lo que ven y lo que han vivido y todo eso se convierte en un personaje entiendes o sea si hablan de matar y esto quizás porque lo vieron no es porque lo hicieron entiendes eso es como proyectar un personaje para mí eso yo lo veo así antes yo lo cogía literal si él canta de matar ese mata y yo ese cabrón mata ya yo no veo que las cosas así te lo digo yo porque yo era uno que no me atrevía a cantar yo toda mi vida no me atrevía a cantar de eso porque yo no mato ni vendía droga yo cantaba de amor como que estoy loco por matar para poder cantar de matar si yo cogía todo literal y no es así ahora lo sé pero por ejemplo mira yo obviamente yo no pienso que me gustaría pensar que Ñengo no ha matado ajá pero yo pienso que él es real no eso es real este pienso que Anuel es real sabes hay algunos que no digo Anuel es real y todo pero Anuel le da super el personaje lo sube él sabe controlar el personaje del bien cabrón no y en el en este último video no en este último disco no en el primero creo de de las leyendas nunca mueren está en calle cabrón hay una parte que como que que habla de te mato al frente de tu hijo algo así cabrón eso sí hay unos cabrones que con todo respeto que yo me considero japeros también pero hay uno que tú no se la crees cuando están campeando en la canción tú dices yo no te la creo pero hay uno que uno se la cree ese cabrón da miedo los hay los hay este fanático de Jerusalem en paz descanse ese hombre uy eso se teme hasta uno quiere hacer cosas la música fuerte de verdad uno se la cree y ven acá cuando tú por ejemplo Coscu que la historia de Coscu es que es un chamaco de palmas yo siempre se la he comprado a él como alguien que me puede joder sí yo se la compro también a mí nunca como que yo nunca he visto como un foul que él sea de palmas cuando tú aprendiste que él era de palmas eso fue un foul para ti porque yo no no sé de acá entiende eso para mí es de PR y ya pues se la capeo entiende porque yo soy de allá afuera y para mí PR es PR ustedes saben las divisiones esto aquí allá que si aquí es bonito para mí PR es es candela es lo bueno la isla del encanto la isla de entretenimiento agua negra agua negra ¿por qué tú crees por qué tú crees o a qué tú le atribuyes y tú Bubi también que Puerto Rico siendo una isla tan pequeña emane tanto talento artístico ¿qué ustedes creen? pregúntale a mis artistas pregúntale pregúntale el hombre no ha hablado está ahí no pero yo pienso que el hunger hay mucha gente que quiere salir de abajo como uno dice y que eso eso te da hambre es como en República Dominicana Santo Domingo los peloteros aquí es la música es como los deportes el hambre el hambre el hambre de donde yo soy yo lo admito yo de chamaquito yo me crié con un plato como uno dice como que yo lo tenía todo y no sabía yo no lo pasé gracias a Dios no pasé hambre no pasé nada de eso por eso tuve muchos años que yo lay back no hacía ni enfocado whatever aquí como que la calle algo te esforza como que tengo que salir de aquí y le meten más cabrón no sé todo el mundo quiere cantar también y cabrón uno mira para afuera y uno quiere escribir una canción de tan lindo que todo esto se ve sí pero yo pienso que ahora hay más chamaquitos que quieren ser raperos que hace 10 años exacto y es bonito eso para mí verdad porque mucha gente antes quieren hacer otras cosas que no son buenas como estar en la calle no es que estar en la calle hacer música yo apoyo tú quieres una guitarra toma una guitarra tú quieres un piano toma un piano yo apoyo eso es lo mejor sí porque mientras hay más mira que interesante mientras hay más oportunidades en la música y más dinero de momento estamos viendo a casi todos los raperos viajando en jet privado etcétera de momento el cannabis es legal hay dispensado o sea se acabaron esas oportunidades en la calle pero hay otros otros negocios muchos otros pero sí este yo creo que algo hay en PR somos 3.5 millones de personas somos poquitos cabrón yo digo que es la musa la musa es que hay talento sí pero cabrón el talento yo también pienso eso pero no podemos ser cabrón más talentosos que los demás no es cabrón no somos un milagro en la casa a la casa pues todo el mundo está pendiente va aquí eso también eso tiene que ver eso es un buen punto puede ser que la lupa está aquí sí eso es un buen punto porque ahora mismo como en cuestión de la película que la película la estamos soltando en el cine en Puerto Rico porque sabemos y aceptamos que Puerto Rico es la cuna de lo que nosotros estamos haciendo urbano reggaetón es la cuna si tú atacas ahí todo el mundo va a estar mirando ahí eso está bueno pero lo queremos acá que si Chile Colombia entiende todo hasta en Estados Unidos nosotros ahí en todos lados Puerto Rico ahora mismo chente es como ver dale vamos a estar nos vemos la chente y en una sala viendo la chente ¿cuál fue? ¿cómo tú te enteraste de lo primero que tuviste mío fue un podcast fue Fico Fronte Fico Fronte yo no sabía quién era pero ah que si Coco Bongo en la cancha en la cancha que ahorita muerto la pisa cabrón yo enseñaba seis videos a todo el mundo que duro cabrón ha llovido señoras y señores este próximo jueves la película sin nombre no se pierdan este masacote esto es una película con poco presupuesto pero con muchos cojones la hizo este corillo que está acertada con nosotros con apariciones estelares de chente desgraciadamente Benny Benny Bulbú este Bulbú PR perdón este las monjas las monjas las monjas las monjas dímelo fea llaga de yakimaki vean apoyen el cine esto realmente hay que arrojar luz para que sigan pasando esto haría otra película el año que viene ya tenemos la queremos hacer acá en Puerto Rico la vamos a hacer acá queremos oye como que no la vamos a hacer de verdad en PR ya tenemos ya empecé a hablar con las personas correctas para hacerla porque hay que ser con un equipo de acá la película sin nombre dos tienen que ver la película sin nombre uno para que la película sin nombre dos se lleve a cabo corillo los quiero redes sociales tienen que ir al cine en verdad que si me min calidad por todas las redes me min calidad instagram facebook me min calidad y por tiktok me min calidad real bubi por todas las redes bubi tanga tv bubi tanga me min los quiero la próxima vez que vayas para allá por favor ponme un mejor hotel canto de mi y no me pongan a romper celulares estoy encojonado con ustedes y un co-head y para ti vamos a conseguir pato con bolsa la próxima vez bueno pero eso en days lo resolvemos days cannabis un saludo a la gente days cannabis 5 o 6 de la jackson los quiero en verdad mi familia el verdadero dispensario ven acá ha mejorado la calidad de las flores a raíz de la legalización si mucho mucho no mucho allá en jolio es como antes jolio se llamaba the paper city que era la ciudad del papel ahora es la ciudad del pasto es weed city en verdad porque el pasto es legal de una manera super cabrona y tengo mi propio pasto también mala mía no tengo bolsa en el dispensario capégalo de verdad cabrón tienes tu signature weed hay una bolsa la tengo ahí adentro la bolsa no tiene el pasto mala mía no tengo pasto esa es la bolsa cabrón aquí está derecho está al revés al revés mira mala mía no tengo bolsa dame un close up aquí carlitos por favor si puede y disculpa tú tienes tu propio weed que lo consigues en days cannabis wow mala mía y la bolsa no solamente es una sativa que te activa 30% te lleva a las nubes rápido esto está bien duro ok pero ustedes que están allá afuera nosotros a cada rato roncamos en dame la verde que el boricua fuma más que otras razas eso es verdad no creo tú has visto blanco sabe moreno yo pienso que los morenos están duros están duros con todo respeto los boricua pero macho yo he fumado con panas míos morenos enjolando otros y macho paren ya puede ser el boricua de Nueva York también porque los boricua de Nueva York son como casi morenos fuman con cojones ¿cuánto tú fumas al día o a la semana? ahora o en los tiempos de mi pic en tu pic imagínate en mi pic porque ya no se puede tengo que bajar no puedo fumar tanto me da los monchis pero macho yo me he fumado como 18 20 blones en un día wow tú eras un Audi sí era Audi saludó tú 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 pudieses ir a tú pudieses haber ido a los palos con un Audi con un John Z con un Ñengo sí yo podía ahora no puedo el hombre aquí puede ser que sí tú estabas ahí todavía voy a fumar un par de blones este es chimenea ¿verdad chido? mucho 15 ventas al día el tipo tiene pulmones de acero yo le digo personales sí bueno fumo con esto solo no conmigo no pero ya no ahora no ahora 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 físicamente estás puesto para el problema sí wow le digo que le bajes porque ya ahora que estoy aquí pues tengo que bajar no puedo fumar mucho entiendes como 5 al día estoy en esa wow bueno pues ahí lo tienen señoras y señores Bubitanga puede competir en un futuro evento gallimboso una Guido Olimpiadas de enrolar Matreo están en esas competencias no de enrolar no no de enrolar no pero de fumar pero de enrolar ponemos a Memi y tú eres el que compite ahí lo tienen señoras y señores sigan a estos atorrantes que siempre me han tratado cabrón que salgo en la película de ellos cuando vayan allí a a Jolio o a Arias Limítrofes tiren a las redes sociales los quiero los respeto somos colegas y espero seguirnos viendo en el camino portense en mí que los estoy violando hasta la próxima suave corillo ¡que no! ¡o! ¡o! Gracias por ver el video.